MENTIROSA Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa Y yo de pendejo que te creí Todo lo que me pediste, lo tuviste No voy a mentirte, me siento triste Tanto tiempo que perdimos discutiendo Tantos besos que nos dimos, no lo entiendo Siempre te di tu lugar, pero ya no te voy a rogar Yo también me puedo equivocar, nunca te podré olvidar Todo el daño que me hiciste, no es un chiste Por eso te mandé a volar, unas peleas, no sé quién te creas O si alguien veas, que te quita la ropa O si con varios te apareas, mentiras y engaños Unos jueguitos de niños, toda la mierda que hablaste Me hizo olvidar de tu cariño infiel Al Chile tengo lastima de aquel infiel Al Chile tengo lastima de aquel infiel